Bueno, pues ya recibo mis primeras invitadas en esta tarde. Lo decía que tengo dos importantísimos sindicatos acá para conocer qué es lo que estará aconteciendo el primero de mayo. Bienvenidas acá a Anadelis, máster en ciencia Anadelis Tellez Ortiz, secretaria general del Comité Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Viene acompañada por la licenciada Georgina Paneque, quien es en este caso dirigente sindical de base de la sección sindical del Cementernado Álvaro Morales de Bayamo. Bienvenida también. Y desde Bayamo, Pedro, del Sindicato de la Cultura, llega Yulei Di Sidalgo Muñoz, secretaria general del Buró Municipal de este sindicato. A todas bienvenidas, gracias por estar. Vamos a iniciar entonces con el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, que sabemos que es un grupo bien nutrido y que tiene muchísimas iniciativas ya para celebrar este primero de mayo por Cuba, Juntos Creamos. Juntos Creamos. Bueno, buenas tardes a Lain, a usted por la invitación y a todos los presentes. Decirles que en nuestro sindicato, desde un momento inicial, se hizo la lectura de la convocatoria por el primero de mayo en todos los colectivos laborales. Se hizo la parte inicial en el Cementernado Álvaro Morales Hernández con la participación de todos los dirigentes sindicales. Luego se realizó una plenaria en la Escuela Técnica General Minanés, donde participaron todos los directores de los diferentes organismos y centros de nuestras instituciones con los dirigentes sindicales. Donde se le dio a conocer en el orden que irán al desfile por el sindicato. En un primer bloque va a abrir el desfile el INDER. Sí. En un segundo bloque el INDER con el equipo nuestro... De los alazanes. De los alazanes. Que van con un paso victorioso en esta serie. En un segundo bloque va a estar la universidad y la ciencia. Y en un tercer bloque Cierra Educación. Se entregaron durante toda esta etapa certificados de reconocimiento en el orden colectivo a colectivos del deporte que alcanzan la condición de oro olímpico. Como el Combinado Deportivo Siboney, Barranca, El Horno, El Dátil, Aurelio Estrada en Mabay. Los centros provinciales como la EPEF Simón Bolívar los recibió el Centro Provincial de Medicina del Deporte. Y lo va a recibir el próximo día 25 el AIDE Pedro Batista que es la mejor AIDE del país. Bueno, pues la felicitación desde ya para todos ellos. El día 24 se va a hacer el Festival de Artistas Aficionados en la CTC de Bayamo. El día 25 estaremos realizando el Festival del Cartel como sindicato, en la sede de los sindicatos provinciales. Donde se van a seleccionar los mejores carteles que irían al festival a nivel de CTC municipal y provincial el viernes 26. Como siempre se hace, ¿no? Como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. El día 27 se va a hacer un encuentro de softball donde va a participar, van a competir, el índice compite con la ciencia y educación con la universidad. Y luego el que gane irán a la parte final. El día 29 el desfile infantil en la pista de patinaje. Como siempre lo hacen nuestros pioneros. Pista joven como se le llama ahora, sí. Ajá, ahí. Luego, durante toda esta etapa hemos estado realizando donaciones de sangre con la participación de todos los trabajadores en las periferias. Y entonces, ¿para el primero? Por Cuba juntos creamos. Qué bien. Bueno, pues entonces es un sindicato que sin duda tiene una combinación muy interesante porque es deporte, ciencia y cultura, perdón, ciencia y educación. Que además de ser un nutridísimo grupo, también pues llevan tareas bastante importantes para la sociedad. Gracias a Anadeli. Pero quiero conocer cómo funcionan las actividades ya desde la base. Y sabemos que el semi internado Álvaro Morales, que radica ya en el reparto Siboney, pues también tiene un nutrido cúmulo de actividades. Quisiera entonces que Georgina nos hablara de lo que han estado haciendo y lo que van a hacer hasta el día primero. Bueno, buenas tardes, Alain. Decir que mi centro es un centro que fue seleccionado a nivel provincial para lanzar la primera convocatoria el primero de mayo. Que estamos realizando varias actividades, también llevando a cabo el 22 congreso de la CTC. Entre esas actividades, donaciones de sangre, encuentros deportivos. Hemos engalanado todos nuestros centros con los logotipos del primero de mayo y de 22 congresos de la CTC. Fortaleciendo la soberanía alimentaria, hemos trabajado en los huertos parcelas y otros lugares más aledaños a nuestro centro. También los trabajadores dieron el paso al frente con el pago de la Puerta a la Patria, comprometidos que el primero de mayo todos íbamos a desfilar con ese pago. Habiendo ya terminado el pago. Y decir que todavía continuamos ejecutando varias actividades, porque el 27 tenemos un trabajo voluntario, a apoyar a los organipónicos aledaños a nuestro centro. Y que el día 30 tenemos un desfile simbólico al primero de mayo con trabajadores y estudiantes. Y hablando de desfile simbólico, Anadeli me decía antes de iniciar que ya el INDER hizo algo. El INDER, esta mañana hizo un desfile con todos sus centros provinciales, obteniendo el primer lugar el centro provincial de medicina del deporte, un segundo lugar fue la EI de Pedro Batiste y un tercer lugar la unidad de apoyo al deporte. Con un aplauso para todos ellos. Con una rica caldosa. Sin duda que ya iniciar desde... Todavía lo que nos separa son un poco más de una semana para el primero de mayo y qué bueno que ya tengan esos lugares definidos como se lo han ganado. Gracias, Anadeli. Vamos a conocer también lo que tiene preparado Cultura. Muchísimas gracias, Ebrina, también por llegar hasta acá, hasta la revista. Y un saludo a todo el claustro y a los alumnos de allá del sementernado, Álvaro Morales. You Lady, vamos a conocer que tiene Vayamo preparado porque sabemos que la cultura nunca se queda atrás. Sí, buenas tardes Alain para ti, por la invitación y a todos los televidentes que nos escuchan hoy. El Sindicato de la Cultura es un sindicato que ha venido preparándose y enriqueciendo para desfilar con toda la masividad requerida. Con todo lo que requiere el Sindicato de la Cultura, porque no podemos quedarnos atrás del Sindicato de la Educación que están haciendo y están haciendo, nosotros estamos haciendo también. El Sindicato de la Cultura ha hecho varias actividades como la lectura de la convocatoria en todos los centros laborales, limpieza y embellecimiento, engalanamiento en las mismas entidades, en salud el primero de mayo. Además se han entregado placas por el primero de mayo, pegatinas a las entidades que han resultado en la emulación que hemos estado haciendo. Los matutinos en todos los centros, esta mañana se hizo un buen matutino frente a la Casa de Cultura, 20 de octubre, que fue por la dirección municipal del Sindicato de la Cultura. Y diversas en todos los centros, diversas actividades en matutinos. Estaremos desarrollando el miércoles en la misma Casa de Cultura, 20 de octubre, el Festival de Carteles de nuestro Sindicato. El 26 estaremos desarrollando el Festival de Carteles que va a ser del municipio, pero nos encontraremos en el bosque, en el área del bosque, que ahí estaremos buscando el lugar que hemos querido, que hemos soñado y estamos preparando para eso. Y bueno, nada, seguir con las actividades que hemos estado desarrollando. Hemos hecho donaciones de sangre y recorrido y encuentro con trabajadores de más de 20 y 25 años en el sector. para acoger experiencias de ellos e intercambio con la juventud, que es la nueva cantera que debemos de trabajar ahora. ¿Tú me sabes para los afiliados del sindicato para el día primero de mayo? ¿Qué quiere que pase ahí con este cúmulo de trabajadores de la cultura en Bayama? Bueno, nosotros estamos abogando porque nuestro sindicato, conjunto con la familia, nos acompañe en el desfile y los vecinos, todo el vecino que quiera sumarse, que ya se empezará a divulgar. Estamos haciendo diversas actividades por la guaguandunga de Cheo, que va a estar ahí amenizando. Además de todo eso, se retomó la cubanía. Y ya tú sabes todas las actividades que debemos de seguir haciendo. Bueno, muchas gracias a Nadel y Georgina y también a YouLady por llegar hasta acá a la revista en este mediodía del lunes, iniciando la semana, y ya sabiendo cómo se preparan ambos sindicatos para el primero de mayo. Vamos a una pausa, luego estaremos hablando de otros temas que esperamos sean también de su interés. Comparto ya la cartelera para esta jornada del lunes 22 de abril de la Televisión Granmenza y después de frecuencia a las 12 y 45 llega Herencias en retransmisión dedicado a las tradiciones de nuestra provincia. Llega a las 4 y 27 minutos, como es habitual, Memorias con las principales efemérides de este día. A las 4 y 30, La Nueva Fuerza. Ahí tenemos un avance. También tendremos a las 5 de la tarde Abuelos en TV para las personas de la tercera edad con el tema La Resiliencia y la Familia en el Adulto Mayor. Y cerramos la programación a las 4 y 30 minutos de la tarde con el noticiero en directo y lo más reciente de Granma, Cuba y El Mundo. Esperamos que lo disfrute y que se quede hasta el final con nosotros porque después de la pausa estaremos hablando del Consejo Provincial de Atención a Menores, un tema que sin dudas debe amarle mucho la atención a la familia grande. Seguimos una pausa y seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.